¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén genial. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca sobre la autenticación. Seguimos trabajando con proyectos de autenticación. Entonces, en este momento vamos a trabajar sobre la implementación de la biblioteca EnSAL. La biblioteca EnSAL es una biblioteca de autenticación para proveedores de autenticación Microsoft. Ya sea que sea Azure App Directory, Microsoft Entry ID o algún otro, ¿vale? Entonces, pero debe ser Microsoft. En este caso en particular es Azure App Directory o Entry ID y Azure App Directory Business to Client o Entry ID Business to Client. Entonces, de este lado tenemos toda la parte de la configuración del registro de la aplicación, lo que vimos la sesión pasada. Si se perdieron la sesión, aquí abajito en el canal, aquí está cómo registrar las aplicaciones para autenticación, para aplicaciones cliente. Y de este lado tenemos una aplicación Blazor. Es una aplicación, les muestro un poquito cómo está construido. Es una aplicación Blazor WebAssembly, digamos sencilla, solita. Y dentro de esta tengo los componentes de autenticación. Fíjense que, por ejemplo, se los voy a mostrar en el paquete Nougat para que lo vean mejor. Vamos a ir a los instalados y aquí tengo como paquete EMSAL. Tenemos la parte de los paquetes EMSAL. Microsoft Authentication WebAssembly EMSAL. Y estamos en este momento muy particular, estamos en la versión 3.2.1. Debido a que este paquete aún tiene el soporte para aplicaciones, para poner flujo implícito de OAuth, para aplicaciones cliente. Y de ahí tengo el JSON, que es justamente para que tenga la parte de la extensibilidad, el HTTP Client. Y eso es todo, ¿no? Simplemente necesito el EMSAL de preferencia en esta versión para este caso en particular. Porque, fíjense, algo muy importante. En este caso, lo único que estoy haciendo es realizar autenticación hacia Azure App Directory y con esa autenticación manejar todo ese flujo, ¿sale? No estoy consumiendo un API. Ahorita simplemente estoy autenticando la aplicación, ¿sale? Estoy usando la biblioteca EMSAL para tipo web, ¿vale? Ahora, ¿qué necesito? Necesito ciertos componentes para hacer la redirección. Como pasito uno, les voy a mostrar. Como paso uno, es más, si quieren ahí irlo traspasando su aplicación, es, le ponen pausa, ¿eh? Sin problemas. Lo que se tiene que hacer es, primero, en el AppRacer, colocar que todo va a estar bajo un Cascade Authentication State. Y este Authentication State lo que va a hacer es darme ese componente de autenticación y al ser de cascada, lo heredan todos los hijos, ¿vale? Ahora, genero aquí el Road View para decirle cuando está autenticado, que lo deje pasar, y si no está autenticado, fíjense que, de hecho, aquí, de hecho, si no está autenticado, aquí estás autenticado. Y fíjense, por ejemplo, aquí, en caso de que no esté autenticado, voy a renderizar el componente RedirectToLogin, ¿vale? Entonces, aquí empieza el ciclo. RedirectToLogin no tiene nada realmente como HTML, pero lo que sí tiene es que se le va a inyectar un Navigation Manager, está vacío el componente, pero este Navigation Manager, al estar renderizado de este lado, va a decir, ok, cuando inicialice el componente, y si ustedes quieren conocer más acerca del ciclo de vida de componentes Blazor, aquí también en mi canal hay un video donde explicamos y demostramos cómo se hace eso, ¿vale? Entonces, cuando inicializa ese componente, al no estar autenticado, inicializa el componente, entonces, voy a hacer un Redirect hacia un componente que se llama Authentication. El componente de autenticación es muy importante porque él va a recibir las acciones de Login o las acciones de Logout, ¿correcto? Entonces, vámonos a nuestro componente de autenticación. Este componente de autenticación, si se dan cuenta, tiene un Page, que es la ruta, es la ruta de autenticación, es lo que tenemos aquí, y tenemos el Action. Este Action es el que se le va a pasar como parámetro a este componente que se llama Remote Authentication View. Este Remote Authentication View lo que va a hacer es poder renderizar ese popup o esa nueva pestaña con los mecanismos que se necesitan para que esa pestaña, cuando se abra, tenga todo lo necesario para poder realizar las operaciones que necesite y regresar al componente que le invocó, que en este caso es autenticación. Por lo tanto, cuando se le pasa esta acción a este Remote View Authenticator y regresa correctamente, fíjense que me voy al código Code Behind, lo único que tiene es el Action. Entonces, cuando regresa, cuando termina la autenticación, hagan de cuenta que lo que hace es abrir una nueva pestaña, voy a hacerle MS Paint, lo que hace el componente Blazor, tenemos aquí la página Blazor, y lo que hace ese Authentication Remote, dice, ah, ok, estás, es Emsal, es Azure App Directory, entonces abre una nueva pestañita, ¿vale? Ese componente se va a encargar de poder lanzar esta nueva ventana, que dentro haga todas las operaciones, y luego cuando regrese, se sepa qué se tiene que hacer. Este regreso es el que se configura en, recordemos, en la configuración de la aplicación de Azure App Directory. Dentro de la aplicación dentro de Azure, es ahí donde se configura ese redirect, ese return, ¿correcto? Por eso es importante que antes de que ejecuten o que realicen este ejercicio, vean primero la versión anterior de este video, que es el video anterior del registro de aplicaciones OAuth, para que se entiendan, ¿no? Porque se complementan. Entonces, como se tiene registrado en la aplicación de Azure App Directory, pues ya sabe la aplicación hacia dónde debe volver. Ese path es el que se coloca en la redirección y va a poder, por ejemplo, aquí recordemos que tengo login, Authentication Login, y le voy a decir, ¿a dónde estoy volviendo? ¿Desde dónde estoy saliendo? Ah, pues bueno, estoy saliendo desde el home, o desde el counter, o desde que yo necesite. Ah, entonces voy a volver a ese sitio, a esa página, ¿correcto? Pero antes, recuerden que necesitan, recuerden que, por ejemplo, aquí en la autenticación, son dos llamados, se devuelve al authorization code y luego va por el access token, entonces, ese redirect o ese return se debe configurar en la aplicación de Azure App Directory, y una vez que tenemos nuestros componentes redirect y authenticator, vamos a tener otro componente que se llama User Data. Este User Data es súper sencillo, lo único que tengo es la parte de la authorization view, una authorization view, y del contexto de lo que tenga autenticado, voy a decirle si está o no en sesión. Simple, ya es un poquito más del uso de la sesión que yo estoy trabajando, ¿vale? Ahora, ¿cómo configuro? ¿Dónde pongo la configuración? Si nos vamos a www.root, vamos a agregar un archivo appsetting.json, o un archivo de configuración de aplicaciones, y en este archivo yo voy a decirle, ¡ah! Aquí está la carnita. Este authority, es el authority, o mi login, el endpoint de autorización, de Azure App Directory, o Microsoft Entry ID, con el ID del tenant, el tenant ID. Si yo me voy a mi aplicación, si yo me voy a mi aplicación, aquí está, el directorio inquilino es mi tenant, eso es lo que yo pongo aquí como tenant, y mi client ID, mi client ID es el ID de mi aplicación cliente, la que está registrada en Azure App Directory. De ahí le estoy diciendo un callback pack. Este callback, el componente EMSAL, o la biblioteca EMSAL, ya tiene mapeado este callback, para cuando regrese la primera vez que auténtica, él se encargue de hacer el request para solicitar el access token. ¿Correcto? De ahí quizá no necesitemos validar la autoridad, y los scopes necesarios, o los scopes básicos, para poder acceder a la información del token, y la información cuando inicie la sesión. ¿Vale? Ahora, yo me voy a mi clase program, ya tengo los componentes, ya tengo mi app settings, me voy a la clase program, y aquí dentro de la clase program, fíjense que yo tengo, yo no lo único que necesito registrar el servicio a EMSAL Authentication, con las opciones que tengo, y ahora le voy a decir que me haga un bind a la configuración de Azure AD, con mis opciones de proveedor de autenticación, para Azure AD. Entonces, toda esta información, esta información que yo tengo aquí de este lado, esta se va a mapear directamente, con mi proveedor de autenticación. ¿Vale? Y listo, prácticamente, teniendo los componentes de redirect, el componente de autenticación, con su remote authentication view, y el user data, podría empezar a trabajar. Ahora, ¿cómo los voy a usar? Fíjense, yo me voy a mi layout, NAT menu, y en mi NAT menu, yo voy a colocar mi login component, este creo que no se los mostré, se los vamos a ver. Este es el último componente, porque, este componente, lo que va a hacer es tener, si está autorizado, me va a decir, hola, y el nombre, y un botón de sync out, para cerrar sesión. Pero, si no está autorizado, es decir, si no tiene autenticación, por lo tanto, voy a hacer un redirect authentication login. ¿Ya vieron? Este authentication login, es mi componente, autenticación, authentication login, y esa acción, es la que se va, al remote. ¿Ya vieron? Entonces, aquí en mi, en mi login component, yo me voy a su code behind, en mi login component, y ya tengo, mi navigation manager, y mi sync out session state manager. Esto es muy importante, porque la biblioteca, internamente, al manejar toda la sesión, y con el, digamos, todas las subtracciones, que ya tiene implementadas, ya no es tan necesario, que yo cheque los tokens, o yo realice cosas, ¿no? La misma biblioteca, ya lo hace. Lo que sí tengo que decirle, es que cuando cierre sesión, este sync out, es el que yo mando, desde el botón. ¿Ya vieron? Cuando tengo la inición, la sesión con, iniciada, entonces, ya puedo cerrar la sesión, y lo que hago, es notificar, que el estado de la aplicación, es sync out, y me vaya a navegar a authentication, volvemos al mismo componente, logout. Ahora voy a cerrar la sesión. ¿Correcto? Entonces, en mi name menu, yo tengo este login component, les digo, si quieren irlo trabajando, lo van pausando, y en mi index, mi page index, en home, yo lo que tengo es user data, que como les mostré, lo único que hace, es darme el saludo. ¿Vale? Y listo, ya tengo configurada, mi aplicación en el video anterior, de Azure Active Directory, y ahora tengo configurada, mi aplicación Blazor, a través de la biblioteca Emsal, para poderlo trabajar. Vamos a correrlo. Antes de correrlo, necesito, por favor, que me apoyen, aquí abajito, vayan al botón de suscribir, vayan al botón de like, vayan al botón de compartir, por WhatsApp, o la red social, que ustedes elijan, ya le dieron compartir, correcto, los espero, excelente, listo, ahora sí, vamos a correrlo, vamos a verle depurar, iniciar sin depurar, para que sea más rápido, ahí esperamos un momentillo, y ahora, aquí está, fíjense que, mi login component, está como sin GIN, login component, sin GIN, ahí está, no está autorizado, entonces, vámonos a nuestra aplicación, me voy aquí, le doy sin GIN, y ahí está, fíjense, que la ruta es, authentication login, y en ese momento, abrió, la siguiente pestaña, la siguiente ventana, de la inicio de sesión, aquí le voy a dar, que es mi cuenta, sobre el tenant, que estoy trabajando, permítanme, creo que me equivoqué, la contraseña, no quiero mantener, la sesión iniciada, vamos a ver que me dice, y listo, ahora si se dan cuenta, en mi login, ya me aparece, el botón, de hecho, está en letras negritas, pero aquí dice, hello, hello, el nombre, en nickname, que yo tenía anteriormente, y ya me aparece, singout, es decir, ya tiene, loggeado, aquí está, singout, significa que este componente, ya está recibiendo, la autenticación, gracias, al authentication state, que tiene, mensal internamente, y en el home, ya puedo visualizar, el user data, debajo del welcome, y el user data, si nos vamos aquí, ya dice que, es el context, identity name, está en sesión, correcto, ahora, lo que vamos a hacer, vamos a cerrar la sesión, que ese es otro punto importante, voy a darle singin, y fíjense, me va a llevar a authentication, ¿dónde está? ¿dónde está? Perdón, voy a mostrarles el code behind, voy a singout, voy a notificar, que cierro sesión, y me voy a authentication, logout, es decir, que ahora, mi componente authentication, va a recibir, la acción logout, y lo va a pasar, logout la acción, y lo va a pasar, al remote authentication, entonces, vámonos para acá, voy a decirle singout, me manda, o manda, hacia las URLs, y le voy a dar, que quiero cerrar la sesión, de esta cuenta, y listo, en este momento, tengo la sesión, cerrada, para mi aplicativo, entonces, lo que voy a hacer, voy a entrar a la URL, de nuevo, del aplicativo que tengo, recuerden, que como punto importante, y ahí está, ya no tengo la sesión, vale, les iba a decir, que como punto importante, recuerden, que la URL, de su aplicativo, debe de ser la misma, debe de ser la misma, como están trabajando, ay, perdónenme, que salió esas cosas, debe ser la misma, que están trabajando, para los endpoints, de autenticación, correcto, debe ser el mismo host, si ustedes ahorita, todos probando en local, pero si después prueban, en un este, no sé, en un servidor ya puesto, en un App Services, o lo que ustedes necesiten, pues es importante, que sea el mismo, ¿sale? Y bueno, es parte de lo que les quería mostrar, para completar, justamente, el demo, de autenticación, con EMSAL, con Microsoft Entry ID, recordemos, que la biblioteca EMSAL, está, es muy extensa, y por ahí, se pueden hacer demos, con MAUI, de hecho, por ahí, aquí tengo uno, con Donde en MAUI, no sé si ya lo mostré, si quieren saber, cómo se hace con Donde en MAUI, más a detalle, porque creo que se los mostré, anteriormente, con, con otro proveedor, de autenticación, o con el mismo, no recuerdo totalmente, este, no, sí, aquí abajo, hay un video, que justamente, pero, bueno, ya está hecho, es un poquito así, si ustedes quieren, que se haga desde cero, y mostrarles, más o menos, cómo se hace bien, bien desde cero, pues bueno, dejen su comentario, denle like, compartan, recuerden que todo depende, de los comentarios, que tengamos todos, este, como comunidad, pues bueno, realmente, es lo que yo aprecio muchísimo, ¿no? Sus mensajes, su apoyo, que estén en las charlas, en vivo, aquí abajo, o sea, su retro, todo, todo, yo lo aprecio muchísimo, les agradezco mucho, y pues bueno, es parte de lo que les quería mostrar, el día de hoy, ya completamos todo el demo, más adelante, vamos a sacar, dependiendo del interés, de ustedes, y de los comentarios, pues ya sea que saquemos, con diferentes clientes, o con otros proveedores de autenticación, si quieren saber de otro proveedor, pues adelante, con todo gusto, y pues me dirán por ahí, voy y vengo.